Se ha logrado la detención hasta este momento de cuatro personas que han sido vinculadas por el delito de robo en algunas escuelas. Pero también vale la pena mencionar que hemos detenido a unas 19 personas más por faltas administrativas vinculadas al robo de escuela, en los cuales las autoridades escolares no desean o no quieren poner una denuncia. Y eso también a nosotros nos dificulta nuestro trabajo.